Hola a todos y bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son obre, Osgei Gokberg. Solo que Iro decía que si se te gusta mi vídeo y de su comentario a continuación me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comenzamos el vídeo. Gokberg de mis hijos gays comenzaron los preparativos de su boda para formaliza. Aún más su relación de larga edad. Sin embargo, en el mundo de la revija se erguyeron varias afirmaciones de que la pareja se había separado. La impresión de las invitaciones de boda de la pareja fue una respuesta clara a estos rumores. La inclusión de las palabras no separación en la invitación de uno mensaje clara de que la pareja continúa su relación. Entonces, ¿cómo resonaran en el mundo de las revijas estas sinceras imitaciones de Gokberg de mis hijos gays? Si bien las imitaciones de boda de Gokberg de mis hijos gays hicieron felices a los fans de la pareja, feuraron una respuesta a los acosicianos de separación en el mundo de las revijas. Las imitaciones incluyen expresiones románticas como «Juntos para todo la vida» y «Perminezcan enamorados» así como «Sin separación». Llamó la atención con sus expresiones. Estos detalles dieron lugar a comentarios de que la pareja ceña la intención, deformalizaron más su relación y ponía fin a las acosiciones de separación. La relación entre Gokberg de mis hijos gays con una gran base de seguidores con la serie de televisión que protagonizaron. Sin embargo, las acosiciones sobre su vida privada dejaron en acosiciones a la pareja en una situación difícil. Las recientes acosiciones de separación han molestado a los fans de la pareja. Sin embargo, las invitaciones de boda pusieron claramente fin a estos rumores. Este es el final de las noticias que reúne para ti. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!